Hola, ¿qué tal? Soy Irene Torices, directora de Geisha AC. Seguramente habrás visto o oído en las redes sociales hablar sobre la copa menstrual. ¿Qué es la copa menstrual? La copa menstrual es una especie de media esfera de un material plástico que te introduces al interior de tu vagina en los días en los que estás menstruando y principalmente tiene la finalidad de que dentro de la copa se acumule el fluido menstrual para evitar que éste escurra a través de tu vagina y no tengas la necesidad de utilizar una toalla sanitaria o un tampón durante los días de tu menstruación. Otra de las razones por las cuales las mujeres utilizan la copa menstrual es cuando quieren tener actividad sexual durante los días de su periodo. Es decir, si a tu pareja o a ti no te gusta tener relaciones sexuales cuando estás menstruando pero tienen muchas ganas de tenerlas, la copa menstrual puede ser una opción siempre y cuando recuerdes que es una opción temporal. Es muy importante que sepas que al igual que los tampones, la copa menstrual no puede utilizarse por más de 4 horas seguidas. ¿Por qué razón? Porque al igual que lo que pasa con los tampones puedes entrar en un choque escéptico que puede poner en riesgo tu salud e incluso tu vida. En el caso de los tampones recuerda que no puedes dormir con ellos, con la copa menstrual es exactamente lo mismo. Si tuviste relaciones sexuales en la noche procura levantarte de la cama y retirártela y utilizar algún método alternativo para tu cuidado menstrual pero nunca te quedes dormida con la copa menstrual. Es muy importante que la copa menstrual se lave perfectamente después de utilizarla, se desinfecte y se guarde en su empaque contenedor. Las copas menstruales no son fáciles de conseguir en nuestro país, sin embargo puedes encontrarlas en algunas de las llamadas sex shop a un precio no tan accesible porque también es importante que sepas que son un poco caras pero pueden ser una buena alternativa si no deseas que se manchen las sabanas de tu cama o que se manche tu ropa cuando estás teniendo actividad sexual durante tu periodo menstrual. Yo soy Irene Torices, esto es Ideas que Ayudan y mis redes sociales son arroba sexosinlata en twitter y en facebook geishat.oficial. Vienen las fiestas y seguramente estás pensando regalarle a tu novia, a tu novio o a la pareja en turno una noche de placer en estos días.